Música Con su permiso compañero presidente Nosotros hemos sostenido a contrario del discurso conservador y de derecha que este no es un tema de libre empresa o estatismo es un tema de corrupción o no corrupción es un tema de defensa del interés público y el interés nacional versus el interés privado y los negocios al amparo del poder Yo recuerdo que parte del discurso, sobre todo de Acción Nacional tenía que ver con el combate a la corrupción y la honestidad En la brega de eternidades que hablaba su fundador Gómez Morín esa era la piedra de toque Pero hoy que defienden como el PRI esta reforma corrupta nosotros no podemos dejar de señalar las mentiras que se esconden detrás de esta privatización En primer término, que ya prácticamente el 50% de la electricidad en nuestro país es manejado por compañías privadas Este proceso que inició con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se acentuó con Vicente Fox cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía y el finado Juan Camilo Muriño era el subsecretario de Electricidad A partir de ahí empezaron a fluir los permisos a consorcios fundamentalmente españoles que haciendo un fraude a la ley se ostentaban como generadores de electricidad para el autoabastecimiento o para cubrir necesidades de sus clientes y la realidad es que bajo esta simulación se fueron acaparando el mercado eléctrico por parte de algunas compañías donde desde luego sobresalen algunas como Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa y otras más que han prácticamente acaparado el 50% de la electricidad en nuestro país Por eso la pregunta que haríamos nosotros es si hoy prácticamente la mitad del sector eléctrico nacional está privatizado y en manos de extranjeros ¿Acaso esto se ha reflejado en recibos más baratos para los usuarios para los consumidores domésticos para los comerciantes? ¿Alguno de ustedes, señoras y señores diputados de la mayoría mecánica podría sostener que están bajando las tarifas ya con el 50% privatizado? La realidad es que lejos de disminuir las tarifas de electricidad han venido subiendo y ya prácticamente el mercado eléctrico nacional está acaparado Esta reforma lo que viene a hacer es a terminar de fraccionar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad para que se quede únicamente con los clientes menos rentables para que vea el tema de las tarifas domésticas de los usuarios domésticos y algunos servicios de electrificación rural Pero el gran negocio que viene a similitud de lo que pasa hoy con OHL que es la favorita de Enrique Peña Nieto en la construcción y que tiene 42 mil millones de pesos en contratos a diferencia de empresas nacionales incluso como Tradeco o como ICA es que ahora Iberdrola va a ser la gran beneficiaria de esta reforma entreguista y yo quiero decirles que eso fue lo que fue a pactar a España Enrique Peña Nieto y hoy precisamente Iberdrola tiene en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en España sanciones por manipulación fraudulenta en la alteración del precio en el mercado mayorista de electricidad y los consumidores algunos consumidores en aquella nación están pidiendo la multa máxima a Iberdrola por este fraude a los usuarios de electricidad y ahora aquí la van a traer como la panacea de la privatización corrupta de la electricidad en nuestro país por eso nosotros no podemos avalar esta situación hoy Iberdrola controla casi el 20% de la electricidad en nuestro país y con esta reforma compañeras y compañeros legisladores estamos clavando el último clavo valga la redundancia en el ataúd de la Comisión Federal de Electricidad y entregando todo a estos consorcios y yo quiero decirles que ya hay una privatización que no le ha beneficiado a los usuarios de la electricidad en el país hoy prácticamente las centrales eléctricas la mayoría en Mérida Hermosillo Saltillo Tuxpan el Bajío Río Bravo Monterrey son manejadas por empresas extranjeras y es mentira que ha bajado el precio de la electricidad por eso nosotros estamos en contra de esta reforma no solo porque es entregar un recurso estratégico como es la electricidad sino porque detrás de esta reforma están los negocios corruptos con Iberdrola del presidente y su equipo político y además de ello no ha habido ningún beneficio para los usuarios de electricidad por eso nosotros planteamos que se eche para atrás esta reforma y que hagamos concluyo de Comisión Federal de Electricidad una empresa genuinamente productiva del Estado y en todo caso aprovechando la reforma al 25 constitucional se creen empresas nacionales que efectivamente vean por el interés nacional y no empresas corruptas como Iberdrola es cuanto un saludo